bien hermanos estamos ya por comenzar con la palabra hoy día traigo un tema bien particular el avivamiento del fin dos puntos la apostasía el avivamiento del fin dos puntos dando entender cuál es el avivamiento del fin la apostasía gloria al nombre del señor entonces ya vamos con los himnos carcelarios hermanos que son de tanta bendición si lo escucha de fondo verdad gloria al señor por lo que ya se están conectando hermanos permítame orar voy a orar al señor dios mío en el nombre poderoso del señor jesucristo yo te agradezco por esta bendición de estar nuevamente aquí en radio dios mío compartiendo esta hora dios mío este espacio radial que nos has concedido para la gloria de tu nombre pido tu bendición tu respaldo tu presencia tu gloria señor los hermanos que están escuchando a través de sus autos que quizás van en en sus vehículos otros que están en colación otros que están desde su hogar es quizá hermanas preparando hasta la comida dios mío donde quiera que se encuentren yo pido tu bendición padre celestial que tu palabra tenga ese bendito respaldo del espíritu santo esa unción que llena esa unción que nos hace saber que son palabras tuyas porque tus palabras no son palabras muertas son espíritu y son vida y cuando tú a señor hablas tu palabra a través de tus siervos algo produce en la vida señor del hombre y de la mujer no volverá a ti vacía sino que la harás prosperar para lo cual la enviaste te lo pido en el nombre de jesús bajo la bendición de nuestro dios que es padre hijo y espíritu santo amén gloria al señor nos siguen llegando saluditos y yo le pido hermano que comparta apriete compartir ya ayúdeme a compartir esta bendición solo no lo puedo hacer pero si me ayuda usted podemos llegar a más personas verdad que bendiga hermano santiago herrera que nos dejo un saludito igual y sila lópez en dios les bendiga a todos amén vamos a la enseñanza primera de timoteo capítulo 4 y el versículo 1 dice pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores ya doctrinas de demonios escúchalo bien amado hermano el espíritu santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores ya doctrinas de demonios se suele hablar por décadas sin fin amados hermanos del último gran avivamiento que viene a la tierra yo no sé cuántos de ustedes han escuchado este tema que viene un avivamiento que estamos esperando un avivamiento el último el último y el más grande avivamiento de todos los tiempos yo lo escuchado en cassette antiguo lo escuchado amados hermano en youtube lo escuchado en profecías lo escuchado por todos lados que viene un avivamiento a la tierra gloria al nombre del señor antes que cristo venga dicen mucho bien un avivamiento de este modo cristo dicen preparará su iglesia para que se santifique se limpien y vivan una vida en santidad y así estén listo para su venida esto tristemente lejos de avivar al pueblo de dios ha generado un descuido espiritual en muchos en muchos círculos evangélicos debido a que no debemos preocuparnos de nuestro estado espiritual no para qué preocuparse de este estado espiritual si de todos modos en el último gran avivamiento que viene seremos restaurados y así podremos volar con el señor no hay necesidad dice la gente quizás podemos estar mal pero no importa que estemos mal quizás podemos estar en pecado pero no importa que estemos en pecado porque porque viene un gran avivamiento a la tierra bendito sea el señor los pasajes bíblicos para afirmar esto son dos principalmente dos el primero lo encontramos en juez y el segundo en abacuc juez capítulo 2 versículo 28 dice y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros viejos o vuestros ancianos soñarán sueños y sus jóvenes también verán visiones bueno yo lo tengo acá en una versión antigua dice y vuestros mancebos hay san es una versión pero de la senda antigua mapa entro hay alabado sea dios también tengo otro abacuc 32 dice o jehová hoy he oído tu palabra y temí lo que le falta a muchos escuché tu palabra y tuve miedo que cuando cuando la palabra de dios les habla teman y diga dios mío estado equivocado me arrepiento de a dónde la gente hoy día escucha una palabra que los confronta se enojan bendito sea el señor pero pero abacuc el profeta de dios el hombre de dios escuché tu palabra y tuve miedo tuve temor o jehová dice aviva tu obra en medio de los tiempos en medio de los tiempos a la conocer en medio de la ira acuérdate de la misericordia son los dos pasajes bíblicos para enseñar los dos más populares para enseñar que viene un gran avivamiento y la gente están como locos desesperados esperando este supuesto avivamiento esperando que en algún momento se derrame el espíritu de dios y los que toda su vida han vivido en la carne por fin comiencen a vivir en el espíritu la verdad amados hermanos es que no habrá tal cosa escúcheme bien no habrá tal cosa como un avivamiento mundial no porque porque la biblia no lo dice punto así de simple pastor porque usted se atreve a decir si yo lo he escuchado en profecía lo he escuchado el señor me lo mostró hasta en sueño bajo un ángel y me dijo a mí que iba a haber un avivamiento mundial sabe por qué me atrevo a decírtelo porque la biblia no lo enseña la biblia no dice que en los tiempos finales habrá un avivamiento punto se acabó lo que profetizó joel se cumplió ya en el aposento alto el día de pentecostés ese día fueron todos llenos del espíritu santo y pedro mismo dice que se estaba cumpliendo lo que juez profetizó imagínese que el mismo apóstol pedro se dio cuenta el mismo apóstol pedro se dio cuenta que lo que había profetizado juez no era para para el 2023 alaba lo que él vive era para ir al aposento alto el día que nace la iglesia porque la iglesia nace en pentecostés no nace en roma como dicen amados hermanos los católicos romanos nace en pentecostés en jerusalén gloria al nombre del señor pedro dice en hechos capítulo 2 verso 14 y 17 por si usted lo quiere anotar hechos capítulo 2 verso 14 al 17 dice así entonces pedro poniéndose en pie con los 11 alzó la voz y les habló diciendo varones judíos y todos los que habitáis en jerusalén esto sea notorio y oíd mis palabras porque esto no están ebrios como ustedes suponen puesto que es la hora tercera del día o sea todavía es temprano como van a andar borrachos le está diciendo más esto dice así pedro esto es lo dicho por el profeta Joel y en los postreros días dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños o como lo dice también la versión NTV lo que ustedes ven le dijo Pedro es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo o sea que lo que el profeta Joel profetizó no era para ahora era para el día de pentecostés y Pedro hace la aclaración y dice esto que ustedes ven no es borrachera esto que ustedes ven es lo que profetizó el profeta Joel ay santo yo pensé que se iban a gozar hoy día pensaba yo ahora lo de Abacuc aviva tu obra en medio de los tiempos que hemos hecho hasta alabanzas hermosas de ese pasaje bíblico es solo una oración de Abacuc nada más es solo una oración donde hace una oración amados hermanos por la terrible necesidad espiritual en el contexto histórico en el que él vivía eso es todo entonces decirle a la gente que viene un gran despertar decirle a la gente que viene un gran avivamiento es darle falsas esperanzas al pueblo del Señor es mentir es distorsionar la verdad es caer en el error es tergiversar las escrituras no, no y no no viene un avivamiento oiga pero aquí me levanté ay santo que Dios me ayude porque cuánto predicador he escuchado yo usted supiera hermano sabe que lo que estoy haciendo yo aquí es tremendo porque decir lo que estoy diciendo en este preciso momento es irme en contra de muchos que ya han profetizado y han predicado que viene un último avivamiento ay santo afírmate creo importante también señalar amados hermanos que eso no quita que Dios se pueda derramar de forma gloriosa con su santo espíritu en su iglesia nos puede bendecir de manera maravillosa incluso en este último tiempo Dios puede seguir levantando paralíticos yo lo he visto puede puede sanar cojos yo lo he visto puede sanar ciegos lo he visto ay santo le puede dar voz al mudo puede resucitar un muerto eso todavía no lo he visto ay santo todavía no he visto que al menos en este tiempo que no sé alguien haya ungido a alguien o hemos orado por ahí y se haya levantado a los muertos pero hay hermanos que sí lo han visto Dios lo puede hacer claro que sí lo que sí me gustaría es ver a los muertos que alaban a Dios ay santo los martes los jueves los domingos siendo resucitados alábalo si puede para que lo alaben como corresponde los muertos no alaban a Dios eso me gustaría verlo verlo resucitando alábalo pentecostal Dios puede sanar los enfermos Dios puede darnos no sé cómo le podemos llamar un mini avivamiento Dios puede hacer cosas poderosas cosas gloriosas cosas tremendas Dios lo puede hacer por supuesto que Dios lo puede hacer pero no el supuesto avivamiento del que hablan estos ignorantes de la Biblia que le dan falsas esperanzas al pueblo del Señor y muchos han terminado turbados errados esperando un supuesto avivamiento no importa como como andes no importa como estés tranquilo viene el último avivamiento y ahí te vas a componer ahí te vas a restaurar mentira del diablo si no te restauras hoy si no te restauras hoy capaz que te vas a perder por toda la eternidad gloria al nombre del Señor ahora bien si se puede hablar de un gran avivamiento que va a venir pero en qué contexto escúchame por favor póngame atención usted sabe que yo soy yo soy diésel soy de los que empiezan lento soy motor petrolero se puede hablar de un gran avivamiento y que de hecho ya estamos viviendo ese avivamiento y este avivamiento si está profetizado en la Biblia este sí este sí está profetizado en las sagradas escrituras ¿cuál es ese avivamiento pastor? es el gran avivamiento de la apostasía es el avivamiento de la apostasía ahora ¿qué es la apostasía y quiénes son los apóstatas? la apostasía viene del griego o apostasía la palabra apostasía viene del griego apostasión que quiere decir divorcio separación estar fuera de algo renunciar a algo es haber estado unido a algo escúcheme entrelazado fuertemente y de la nada ¡pum! hubo una ruptura que los dividió de tal manera que se creó lo que en griego se le dice apostasión y en español o castellano apostasía una división una ruptura una separación estar fuera renunciar a algo alabado sea el nombre del señor eso es apostasía se toma también amados hermanos de un matrimonio cuando se divorcia ¿verdad? también se le conoce en algún término no es lo más fiel a la escritura pero en algún término divorcio es apostasía hay una separación existen por lo menos dos tipos de apostasía está la moral y está la teológica está la apostasía moral y está la apostasía teológica la moral es es la persona que una vez vivió en santidad pero hoy vive como el diablo la apostasía moral es aquella apostasía que algún día una persona vivió en santidad pero hoy día está viviendo como Belzebú hoy día está viviendo como le da la gana hoy día está viviendo como quiere es una apostasía moral la apostasía teológica es aquella que desvirtúa cambia modifica o niega las grandes doctrinas bíblicas porque es una apostasía teológica ahora tenemos personas que tienen una buena postura teológica son de sana doctrina en lo teológico pero en el marco moral viven como el mismo diablo son apostas morales porque su manera de vivir es totalmente inmoral pero ellos predican la sana doctrina se paran en un altar a hablar de santidad pero ellos no la viven eso es apostasía moral se paran en el altar a decir amado hermano como dice la escritura que tenemos que vivir pero ellos no la viven y también tenemos el otro grupo que quizás se esfuerzan por de algún modo ser íntegros pero tienen una apostasía teológica es decir han negado grandes doctrinas de la biblia en término genérico llamamos apóstata a los predicadores que han reemplazado o negado las grandes doctrinas bíblicas por ejemplo alguien que cobre por predicar para mí es una apóstata como una persona va a estar cobrando por predicar o por cantar o uniéndose a personas que verdad porque las cosas ahora no si yo no estoy cobrando los que me invitaron son los que cobran pero el sobre que se lleva en esto viera usted nomás las cosas que hacen por debajo dicen eso pero el sobrecito que le dan hasta un sueldo les prometen y hay otros más terribles que te cobran dicen si yo yo puedo ir no hay problema la agenda está apretada pero puedo hacerme un espacio siempre y cuando usted me prometa a mí que la ofrenda que van a dar en la ofrenda de amor supere los 500 mil pesos no yo no tengo problema pero igual el viaje es largo usted cree que puedan hacerme un millón de pesos bendito sea el nombre del señor usted supiera cuantos cantantes cuantos predicadores andan en eso bendito sea el nombre del señor esos son apóstatas se cayeron bendito sea dios y esta calaña de parásitos vividores mercaderes de la fe los tenemos hoy día en masas se puede hablar de un avivamiento si claro que si pero que se hable del avivamiento de la apostasía que se hable que se hable amado hermano de la gran apostasía que hay en estos tiempos gente amados hermanos cobrando por lo que un día le prometieron al señor que nunca cobrarían cobrándoles por un don que dios les dio oiga el otro día no ayer ayer mismo estaba sentado por aquí en un sillón en un espacio libre que me quedo y me senté y quise revisar el facebook en medio de lo que estaba revisando en facebook no se como llego al tráfico de mi facebook un video pequeñito de sabe de quien de jesús adrián romero jesús adrián romero que de jesús no tiene nada y sabe que dice él le explica a sus oyentes oiga hermano este hombre es una apóstata como un cristiano va a andar escuchando a jesús adrián romero es una apóstata hermano es una apóstata hermana sabe lo que dice él se imagina a dios dice él por favor entiéndame esto es lo que dice jesús adrián romero y esto está fresco recién salió el horno esta copulla mire él dice así como dios si es tan amor tan bondadoso tan amoroso tan generoso que él me dé un don para cantar y que sea después tan egoísta y diga te doy este don pero solo para cantarme a mí que egoísta sería dios dice él dice jesús adrián romero que egoísta sería dios si nos da un don para cantar y solo le podemos cantar a él el señor reprenda al diablo y a toda la legión que tienes te metía en el cerebro hermano si dios te da un don una gracia para cantar para predicar para lo que sea todo pero absolutamente todo es para él todo es para él toda la gloria la honra la alabanza el imperio potencia todo es para él amados hermanos nada es nuestro si él me dio algo por supuesto por supuesto que es todo para él y no no es un dios egoísta no es un dios egoísta por exigirnos alabanza y es que a quien más le podemos cantar dígame usted a quien más le vamos a cantar a quien más vamos a adorar oh hermano dios es espíritu y es necesario que los que le adoran en espíritu y en verdad le adoren mire las tonteras que anda hablando esta gente un día dice en una entrevista secular este mundano impío de jesús adrián romero dice nombrar a jesús en mis canciones me limita si yo nombro a jesucristo en mis canciones me limita como artista oh hermano un poco de levadura leuda toda la masa por eso si dios te está levantando en la palabra dios te está levantando en el canto dios está levantando tu coro o de lo que esté a cargo recuérdate no dejes entrar ni un poquitito de levadura porque los que han dejado entrar solo un poco de levadura terminan con toda la masa leudada eso es lo que dice la escritura están ciegos los que lo siguen me escriben acá por supuesto ramonelita dice excelente tema pastor gracias gracias por haber por hacer ver a través de la sagrada escritura como debemos vivir nuestra vida diaria gloria al nombre del señor si vamos a hablar de un avivamiento que se hable del avivamiento de la apostasía como es posible que un cristiano ande escuchando a lily gutman como es posible que un cristiano ande escuchando a jesús a del numero a marcela gándara gloria al nombre del señor yo no sé si usted tiene amados hermanos los hermanos que me están viendo a través del Facebook ayúdeme a denunciar a estos apóstates a ver deme algunos cantantes que no debemos escuchar yo conozco los más conocidos nomás porque uno no los escucha yo escucho esto que usted está escuchando aquí al fondo mire escuche eso lo que usted está escuchando ahí al fondo pura senda antigua pura senda antigua coritos del ayer cristín de clairo gracias hermano cristín de clairo amado hermano como va a estar escuchando esa fue la que dijo no aceptamos un no por respuesta y el otro se murió bendito sea el señor marcos barriento el otro marcos huid redimido redimido álex campo gloria al señor para siempre un cristiano no debe escuchar a funky un cristiano no debe escuchar a funky a tercer cielo no hermano hay que cuidarse gladi muñoz como dos tres escribiendo gladi muñoz porque ahora donde se juntó con todas esas mujeres con todas esas apóstatas que es lo que tiene que pensar uno hermano si usted un día me ve predicando a mí con guillermo maldonado oiga dios nos libre de estar predicando con estos perros del evangelio pero imagínese usted predicando usted ve un pastor predicando esa doctrina y predicando con marco con guillermo maldonado con cash luna con dante que vamos a pensar que vamos a pensar bendito sea el señor grupo rojo rudal faro ay santo bien tanta gente amados hermanos la eva luna el otro día mi pastor hugo nos daba un ejemplo allá en santiago y decía él decía él que muchos cuando vieron a eva luna cantando la gloria de dios se acuerda usted o no después decían que ricardo montaner era cristiano ay dios mio pero si eva luna y ricardo montaner y camilo son cristianos el diablo el anticristo y el falso profeta igual lo son pues hermano esos no son cristianos un cristiano se niega a sí mismo un cristiano deja esa basura un cristiano deja la porquería del mundo porque el que ama el mundo el amor del padre no está en él y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de dios permanece para siempre alabado sea el nombre del señor la yuri mire el otro día el otro día vi un video de Dante Gebel que es otro apóstata y está en un estadio pero repleto de gente repleto de gente porque la mentira vende y en el estadio llega y comienza a dedicarle una romántica a su esposa y hace bailar a todos los carnales que están en el estadio tremendo amado hermano este hombre estaba ahí dele a hablar de la palabra y después aparece Ricardo Montaner de atrás y comienza a cantarle romántica y a bailar en el escenario en el altar usted me va a decir que esto no son apóstata no hermano en su iglesia al mismo dice amado hermano que él toma cerveza que escucha música del mundo algunos escuchan a Juan Luis Guerra ay santo oh que terrible hermano Farruco que decían que se convirtió en que se convirtió dígame usted apostasía el tiempo al fin primera de Timoteo 4.1 dice pero el espíritu dice claramente que los postreros tiempo alguno apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios y como es posible que un espíritu hable como es posible que un demonio enseñe metiéndose en un predicador metiéndose en un conferencista y se paran en los altares endemoniados y comienzan a enseñar amados hermanos pura doctrina extraña segunda de Timoteo capítulo 4 versos 3 y 4 dice pero vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina en otra versión dice no la soportarán alabado sea el señor los apóstoles del rap uuuh cuanta basura hermano que terrible oiga ustedes si saben ustedes si saben gloria al nombre del señor dice no soportarán la sana doctrina sino que teniendo comezón de irse amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a la fábula lucas 8 8 sabe lo que dice cristo cuando él venga a la tierra usted piensa que cristo dice y habrá un gran avivamiento cuando yo venga a la tierra no sabe lo que dice cristo lucas 18 8 pero cuando él venga el hijo del hombre hace una pregunta hallará fe en la tierra hallará fe en la tierra bendito sea el nombre del señor hallará fe en la tierra es una pregunta dándonos a entender es una pregunta retórica una pregunta retórica es aquella que tiene en sí misma la respuesta dándonos a entender que cuando él venga va a haber mucha gente que ya va a estar en la apostasía que ya no va a tener fe que van a estar descarriados que van a estar apartados del señor cuando yo venga dice cristo hallaré fe en la tierra gloria al señor para siempre lo que va a encontrar es una una manga de apóstata haciéndose rico a costillas de los ignorantes que siguen sus mentiras segunda de tesalonicense capítulo 2 verso 3 nadie se engaña en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía gloria al nombre del señor dicen que hasta marcos antonio solizo mire que marco antonio salió ahora es cristiano porque hizo una alabanza creo que terrible hermano que triste donde han caído mucho esto es lo que si está profetizado en la biblia esto es lo que si hemos visto estamos viendo y seguiremos viendo la apostasía ese es el avivamiento del fin la apostasía hoy vemos un evangelio diferente y como dijo el apóstol pablo no que haya otro sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de cristo esos ya están entre nosotros quieren pervertir este evangelio santo por eso dios levanta gusanos como yo por eso dios levanta gusanos como usted como un trompetazo firme con un trompetazo sólido para decirle a la gente la verdad de la palabra gloria al nombre del señor sabe por qué dios mire lo voy a decir así sabe por qué dios está levantando a los jóvenes con una palabra de sana doctrina porque los viejos se durmieron porque los viejos ya no quieren hablar la verdad porque los viejos ya están cómodos en sus sitiales en la iglesia grande que tiene y si se ponen a predicar la verdad van a perder el dinero van a perder el diezmo van a perder la ofrenda se les va a ir la gente y ellos no están dispuestos a eso por eso dios levanta jóvenes pequeñitos como yo como usted como los que me oyen para decirle a la verdad la verdad al pueblo de dios para decirle cuál es el error para enseñarle hacer diferencia entre los santos y los profanos alabado sea el señor no hay otro evangelio algunos los quieren pervertir eso es lo que pasa más si aún nosotros son ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema anatema es maldito es desecho maldito verso 9 de gálatas capítulo 1 como antes hemos dicho también ahora lo repito si alguno predica un evangelio diferente que el del que habéis recibido sea anatema sea maldito todos los que han desvirtuado el verdadero evangelio están bajo la maldición divina dios los maldice por torcer su palabra aleluya su juicio está a las puertas de todos estos predicadores Dante Gebel pronto te va a llegar el juicio Cash Luna pronto te va a llegar el juicio Guillermo Maldonado pronto les va a llegar el juicio pronto Joel Austin y todo este no sé cómo que se llama uno que se compró un avión privado y dijo no yo no puedo andar en los aviones públicos como los siervos de Dios yo no puedo porque está lleno de demonios yo tengo que andar en un jet privado mira hermano pronto le va a llegar el juicio porque hicieron mercadería del evangelio les resultó un buen negocio un negocio lucrativo alabado sea el Señor segunda de Pedro capítulo 2 versículo 3 dice y por avaricia harán mercaderías de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme largo tiempo de condenación les espera oh hermano por predicar esta palabra usted sabe cada cosa que vivimos hermano amado la gente nos critica nos murmura nos tiene mala no nos quiere piensan que somos soberbios creen que somos saltaneros por solamente decir la verdad pero es como dijo alguien en la antigüedad ese es el precio que el santo paga el precio es el desprecio el precio es el desprecio gloria al señor para siempre por eso en la apostasía es el avivamiento final hoy tenemos en el mundo apóstata a un nuevo apóstol que salió diciendo que ahora Dios le dijo que tenía que predicar con tacones altos imagínese anda usted búsquelo búsquelo hermano ahí está en internet anda predicando con tacones de mujer porque Dios le habló que tenía que predicar con tacos a ver Yarali de la Cruz dice mi pastor también Damaris Guerra y todos esos cantantes cristianos entre comillas mundanos yo lo escuchaba cuando no quería saber nada del evangelio porque esas canciones no te acercan al señor sino lo contrario pero cuando conocí su evangelio el evangelio del señor él me habló por medio de su palabra que solo él manda que cantemos himnos salmos y cánticos espirituales claro claro eso es lo único que no está permitido himnos cánticos y salmos espirituales eso lo habla Colosense y Efesios si no me equivoco bendito sea el nombre del señor Jesucristo otro tenemos el Paul McKenzie allá en Kenia que dijo a su iglesia que tenían que ayunar que Dios le dijo que ayunen hasta la muerte hasta la fecha hoy 2023 hasta la fecha van más de 200 muertos su congregación se está muriendo en ayuno porque él dijo que tenían que ayunar hasta la muerte eso es apostasía hermano Paul McKenzie búsquelo está en la noticia tenemos también la manguera ungida lo ha visto no ese loco que anda mojándola todo porque Dios le habló que la manguera está ungida tenemos la calletada del Espíritu Santo el chicle ungido el predicador se saca el chicle que está masticando y se lo coloca a otro y dice toma se salió de las enfermedades tenemos la risa santa de Cachluna donde habla con un supuesto apóstol el profeta y le dice que pasa profeta porque te ríes y se largan todos a reír eso es puro diablo puro demonio ahí no está Dios que risa santa ni que ocho cuartos ahí no está Dios hermano pero pastor a mí el Espíritu Santo me ha tomado en risa me puede decir usted bueno ahora hago una aclaración un paréntesis hay una risa de gozo que la produce el Espíritu Santo que yo creo que todos los siervos de Dios en algún momento la hemos sentido que estamos orando por un problema y de pronto baja la presencia un gozo pero un gozo indescriptible que te hace reír esa es una risa gloriosa es algo santo pero no es como una risa carcajada amado hermano como burlándote de un chiste riéndote de un chiste eso es el diablo eso es algo del demonio no puede estar el Espíritu de Dios en eso amados hermanos no puede estar en eso donde es glorificado Cristo en eso donde apunta eso a Cristo tirarse de guata riendo en una congregación no hermano no eso no es de Dios la risa santa la unción del fútbol vio usted ese o no que anda jugando a la pelota adentro de la iglesia porque Dios le dijo que ahí estaba la unción en el balón bendito sea el Señor otro que le dijo a toda la iglesia que salgan a comer pasto igual está en Youtube los hermanos están comiendo pasto porque el pastor le dijo que eran ovejas y tenían que comer pasto ay hermano podríamos seguir toda la tarde hablando de todos estos diabólicos satanistas turbados engañados por el diablo mire la hermana Sara Rojo Cruz perdón Sara Rojo Cruz me confundo con la otra hermana Sara Rojo escribe el viejo feo ese que anda diciendo mamá al Espíritu Santo el viejo feo le dice el hermano el apóstol rana le llaman también ahora dicen andan diciendo que el Espíritu Santo es madre esa otra apostasía hermano que Dios es madre dicen ellos sabe que acá en Valdivia ya llegaron en el centro me pescó uno a mi yo iba pasando y alabándose a Dios y me fue a hablarme ay bendito Dios quiso hablarme de la doctrina y sabe que me dijo él me agarró con la Biblia en la mano yo iba con mi esposa y me agarra por el brazo y me dice me permite hablarle de Dios madre así me preguntó me permite hablarme hablarle de Dios madre y yo como andaba apurado lo único que le pude decir lo que he mirando ay santo con una mirada ungida y le dije yo no creo en esa basura así le dije yo no creo en esa basura ay santo es el señor César Castellano de los G2 igual es una apóstata que haremos entonces hermano me quedan pocos minutos que haremos frente a esta avalancha este avivamiento de apostasía que haremos sabe que nos queda hacer predicar la palabra sabe que nos queda hacer amado hermano hacer lo que estoy haciendo yo aquí predicar la palabra segunda de Timoteo capítulo 1 verso capítulo 4 verso 1 en adelante da la respuesta a lo que tenemos que hacer en medio de este tiempo apóstata te encarezco dice la Biblia delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra que cosa debo hacer pastor predica la palabra que intes a tiempo y fuera de tiempo redargulle reprende exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrá tiempo cuando este tiempo este tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo teniendo comezón de oírse amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a la fábula pero tú se sobrio en todo soporta las aflicciones haz obra de evangelista cumple tu ministerio ahora más que nunca mis hermanos es cuando tenemos que alzar la voz atalayar al pueblo de Dios aunque nos aunque nos caigan a piedrazo decirle a la gente hermano ese predicador no lo escuchen ese pastor no lo oigan ese cantante no lo escuchen no está bien esa no es no es el camino no es la sana doctrina aleluya y predicamos con fuerza tenemos que hacerlo con autoridad ¿sabe por qué? con vehemencia porque la Biblia dice en Isaías 58 verso 1 una vez un hermano me dijo a mí pastor ¿y por qué grita tanto? oiga estos faltan respeto están metidos en todos lados ¿sabe qué le dije yo? Isaías 58 1 clama a vos en cuello no te detengas así que aunque me digáis que pare no voy a parar ¿por qué? ¿sabe por qué? porque Dios me dijo no te detengas él me dijo que alce mi voz en cuello y que no me detenga no me voy a detener porque es la orden del cielo no voy a parar porque la orden de arriba alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado aunque muchos se enojen con nosotros aunque gruñan sus dientes como perros deseando nuestro mal nos debemos al Señor y a su pueblo él nos dijo y enseñarán en mi pueblo como está escrito en Ezequiel 44 23 y enseñarán en mi pueblo a hacer diferencia entre los santos y los profanos y le enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio alabado sea el nombre del Señor amados hermanos hagamos que la palabra corra hagamos que el mensaje corra amados hermanos compartamos la sana doctrina predica sanas amados hermanos alabado sea el nombre del Señor apoyémonos con la oración si usted conoce siervos de Dios que están predicando la verdad que se están esforzando por hablar la verdad de la palabra usted tiene que apoyarlo tiene que ayudarlos gloria al nombre del Señor apoyan sus pastores si usted tiene un pastor de sana doctrina apóyelo ayúdelo de todas las áreas en oración en ayuno financieramente también puede ayudarlo porque antes le daba todo el dinero al diablo antes le daba todo el dinero al alcohol antes le daba todo el dinero a la droga y ahora no puede no puede apoyar aleluya a los siervos ay santo Jehová es tiempo de apoyarnos los de la sana doctrina apoyarnos uno a otro estimularnos unos a otros acompañarnos unos a otros predicar la palabra la verdad tal cual como está escrita amados hermanos gloria al Señor alabado sea el Señor hermoso mensaje gracias a Dios por su enseñanza gracias amén Dios le bendiga hermana Carol dice Dios le bendiga grandemente a mi pastor y que le siga usando grandemente para enseñarnos gloria a Dios para siempre me quedan a ver me quedan dos minutitos para saludarlo hermano tres minutitos para saludarlo a ver si alguien quiere dejar algún comentario aportar algo a este tema cuál es el avivamiento del fin la apostasía y qué es lo que tenemos que hacer predicar la palabra por eso que usted ve amado hermano y dice estos pastores siempre mencionan los apóstatas siempre hablan en contra de la apostasía siempre sabe que dice la biblia predica la palabra qué más vamos a hacer qué más vamos a señalar si es la apostasía lo que se está viendo tenemos que insistirlo y la escritura misma nos enseña a insistir los apóstoles tanto Pablo como Pedro dice a mí no me molestó repetir las mismas cosas y para vosotros es seguro no me molesto repetir las mismas cosas y para vosotros es seguro y porque a veces tenemos que repetir porque hay hermanos que parece que se tapan los oídos y no quieren atender a la palabra del Señor Marcela estáisoto dice amén amén gloria a Dios apoyamos a nuestros pastores porque ellos nos alimentan y eso nos enseña en el camino angosto gracias mi pastor por la palabra los libres de la apostasía dice Roxana amén amén saludos dice el hermano Tommy Dios le bendiga Cristian Villalón dice si hay una sana doctrina también hay una enferma por supuesto que no sana sino que enferma Jessica Fuente Alba amén mi pastor hermoso mensaje siga predicando nomás como digo yo al hueso amén me quitó hasta el sueño pastor escribe Felipe Muñoz ay gloria al Señor hermano hay que seguir adelante avanzando avanzando con la ayuda del Señor ya mis hermanos así que yo creo que hasta acá quedamos con el programa de hoy mañana nuevamente a la misma hora por el mismo canal ay santo por el mismo canal nos vemos hermano ya mañana a la una de la tarde estamos nuevamente con la ayuda del Señor listos y dispuestos para predicar la palabra del Señor y este sábado este sábado viajamos hasta Kilquilco vamos a predicar la palabra del Señor hasta ese lugar amados hermanos así que atentos ahí gloria al Señor para recibir la palabra del Señor a Kilquilco nos vamos este sábado con la ayuda del Señor hay harto trabajo en la obra si usted es de Valdivia lo dejamos invitado al culto hoy a las siete y media de la tarde para la gloria del Señor Dios me los bendiga grandemente se despide este su servidor el pastor Marcelo Fuentealba perteneciente al ministerio evangelístico cruzado cruzado de poder aleluya bajo la sombra bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos no era la sombra no era la sombra ni tampoco Pedro no era la sombra ni tampoco Pedro era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno aquí se siente la presencia de Dios aquí se siente la presencia de Dios yo siento el fuego del Espíritu Santo yo siento el fuego del Espíritu Santo siento el amor que Dios me da siento el amor que Dios me da siento el amor que Dios me da dentro de mi estación yo siento el amor que Dios me da